Bienvenidos al Top con Citlaly. El día de hoy traemos 5 famosas que bajaron de peso y al día de hoy están irreconocibles. ¡Comenzamos! Número 1. Khloe Kardashian. En el 2018 fue madre por primera vez y le llovieron críticas tras un sobrepeso. Pero después de este proceso logró bajar 27 kilos. Uno de sus secretos para bajar de peso fue ponerse una bolsa de basura alrededor del torso para así quemar más calorías. Número 2. Cristina Aguilera. En el 2012 sorprendió a todos los medios con su increíble aumento de peso. Sin embargo, en algunas entrevistas dijo que ella estaba feliz porque podía comer de todo. Pero desde luego la llenaron de críticas y en tan solo 3 meses perdió 22 kilos. Y es así como luce actualmente en la promoción del tema musical de la película Mulan. Número 3. La cantante Adele. En este año celebró sus 33 años compartiendo una foto en Instagram donde luce completamente diferente. Perdió 40 kilos gracias a una dieta. Número 4. Chiquis Rivera. Ella bajó unos cuantos kilos luego de llevar varios meses con la dieta keto. Número 5. Mariah llegó a sentirse insegura de su cuerpo por todas las críticas. Así que inició una dieta estricta perdiendo 30 kilos luciendo completamente irreconocible. Si te gustó este top dale like y no olvides suscribirte a nuestro canal, activa la campanita de notificaciones y síguenos en todas nuestras redes sociales como Estudio 21 TV. Nos vemos la próxima.